¡Suscríbete al canal! Siempre esto es tipo de Targopol, está muy buena la presentación, pero vamos a verlo fuera de la caja. ¿Cómo están chicos? Muy bienvenidos, mi nombre es Javier y hoy voy a aprovechar este video para hablar con ustedes sobre ¿Me lo quedo o lo vendo? Sí, es una pieza muy similar al Iron Man Mark 85 Battle Damage y para el que, bueno, vio el título de este video, creo que lo voy a querer vender. No, no es un video para vendértelo, aclaro, es un video para que ustedes me saquen la duda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se quedarían dos Iron Man exactamente casi iguales? ¿Cuál les representa más? Pero bueno, vamos a aprovechar este video para mostrarlo de una manera mucho más linda porque yo recuerdo que hice algún videito de este Iron Man y la verdad que no me gustó el review que le hice. Así que vamos a aprovechar, voy a aprovechar esta cámara, estos enfoques que estoy haciendo que me están gustando para mostrarles a alguien que nunca se compró un Hot Toys por qué esta figura es tan detallada, por qué esta figura cuesta lo que cuesta. Digamos que estamos hablando de una figura de, hablemos en dólares, unos 600 dólares, depende en dónde vivas. En Argentina ponele unos 600 dólares, en otros países posiblemente menos, 450, 500, hay que ver en dónde lo compras. ¿Qué tiene de especial este Iron Man? A la hora de comprarse un Iron Man, ¿qué tienen de especial? Particularmente este, para mi punto de vista, quiero que miren los detalles, quiero que presten atención al nivel de detalle, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. Tiene un montón de cositas secretas, por ejemplo, le podemos quitar esta parte, podemos encender acá y vamos a tener iluminación. Es un Iron Man con luz, pero tiene un montón de truquitos por todos lados, porque si nos acercamos a la cabeza, también le quitamos esta parte, la iluminación de lo que sería los ojos. Sí, vos decís, ¿voy a pagar algo tan caro solo porque trae luces? No, no os trae solamente luces, tiene una articulación muy, muy especial. Por ejemplo, yo quiero mostrarte esto, que es algo que posiblemente a vos también te llame la atención. Mira, tenemos una articulación tremenda en los bíceps con ciertos truquitos para poder articularlo mejor, ¿sí? Ahora decís, wow, tremendo, ¿no? Pero, ¿qué más tiene? Tiene esto, tiene articulación en todos los dedos. Y acá es donde viene mi duda cuando hable de los accesorios para que sacan manos intercambiables si esta es articulable y lo podés poner como quieras. Entonces, tenés muchos truquitos de articulación en general en la figura. Por ejemplo, mira esto, la cintura hasta ahí está todo bien, pero lo haces para arriba y tenés más movimiento de cintura. También tenés iluminación por todos lados, eso lo estás viendo. Pero bueno, en general hablar tanto de la articulación un poco me aburre, pero mira. Tenés para ponerlo en la pose que vos quieras. Tanto en materiales es un porcentaje de plástico y un porcentaje de diecast, o mejor dicho, metal. Es lo más perfecto que se puede encontrar hoy en día en lo que es esta escala 1 en 6. Digamos que esta es una figura escala 1 sexto, es decir, 6 veces más pequeña que la figura real. Tiene muchos detalles de pintura, como por ejemplo acá lo podés ver, que es a propósito, está como manchadito, no tiene una pintura en la película. Tiene sus detalles y esta figura claramente también lo tiene. Sobre el tema de articulaciones ya hablamos. Después lo que también te trae esta figura es una base. Una base que la verdad no es la gran cosa, la estás viendo atrás ahí. Creo que no es la gran cosa, mirá. Esto es la base. Nada del otro mundo, nada que digas wow. Pero lo que es la posta es la figura. Entonces, yo como te comentaba, trae accesorios copados, sí, pero pocos. Por ejemplo, a esta figura le podemos quitar la mano del Nano Gauntlet y cambiársela por una que en realidad no lo esté usando. Esto se saca súper fácil, haciendo un poco de presión así, así como lo saqué, lo vuelvo a poner. ¿Ves? Súper simple, nada, nada del otro mundo. El Nano Gauntlet está muy, muy bien logrado también. Entonces, la figura en lo que es accesorios está bueno. Pero otro de los accesorios más interesantes tal vez no sea el Nano Gauntlet, sino la cabeza. Cabecita intercambiable a la cual mucha gente no le copó esta cabeza intercambiable. Que de hecho, la vamos a cambiar y ya mismo vamos a ver cómo queda de diferente cambiarle la cabeza. Sacarle a Tony esa cabeza. Y le ponemos esta. Que para mí, a mucha gente no le gustó. A mí sí. Yo me quedo con la cabeza del conflicto. ¿Por qué le digo la cabeza del conflicto? Porque, bueno, digamos que muchos coleccionistas se quejaron a la hora de comprar esta figura porque no era tan fiel lo que se veía en el esculpido del rostro. Sí, el esculpido es impresionante. A mí, sinceramente, este esculpido me encanta. Yo me lo quedé, no lo quise cambiar. Prefiero quedarme con esta cabrita de Tony que a mí me fascina. ¿Tiene más cosas? Sí, vamos a hacer un plan un poquito más de lejos para que ustedes puedan verlo. Lo que tiene es una... Ponele... No sé cómo llamarlo. Saca estas cosas porque él, como tiene nanotecnología, puede transformar su armadura en lo que quiera. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ponerle esto acá atrás. Listo. Y ahí lo estás viendo. Ya está. Este es el accesorio. No trae luz. Malísimo. Malísimo. La verdad que a mí no me da muchas ganas dejarle puesto esto porque, como no tiene luz ni nada, debería estar lleno de luces para decirte, wow, qué bien que queda. Pero la verdad que no. Nada del otro mundo. Lo podés poner como vos quieras. La figura es hermosísima. Vale la pena comprar. Sí. Tanto en lo que es articulaciones, lo que es accesorios, pintura, esculpidos. Realmente vale la pena. Ahí lo están viendo lo mejor posible. Me interesa mucho que vean bien la cara de Tony, porque la cara es fantástica. Chicos, estoy logrando unas imágenes impresionantes con esta cámara. Estoy muy contento de poder hacer una review 2.0 de este Iron Man Mark 85. Y la verdad, sigo con la duda. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. ¿Te quedarías con este Tony Stark? ¿Lo venderías? ¿Qué harías? Yo, la verdad, dos Iron Mans. No quiero. La verdad que esa es la aposta. Yo no quiero. Ahí me alejo un poquito, así lo podés ver más de lejos. Para que te des cuenta qué te parece esta tremenda pieza de Iron Man, que está buenísima. Si te gusta este tipo de videos, obviamente, déjame un like, déjame tu suscripción si no estás suscripto. Y déjame en los comentarios qué harías vos con este tremendo Iron Man. Así que hasta acá llega el video, nos vemos muy pronto y espero que les haya gustado. Y para terminar, dejo al Iron Man al ladito del Iron Patriot y terminamos el video. Y lo dejo tranquilo a la figura que es podrido ya de salir en los videos. ¡Suscríbete al canal!